Aquí lo tenemos, Johan Mojica, fijaros su aspecto, tiene un look parecido al Kobe Bryant de sus inicios, mezclado con una estrella del requetón. Aquí lo tenéis, por la banda izquierda, jugando con la selección colombiana, fijaros, fijaros que traje le hace el defensa, que se tira a la piscina, asiste, y golazo, golazo, grandísima maniobra de Johan Mojica, el defensor, víctima de su bicicleta, parecía que se había tirado a la piscina, fantástico. Lo tenéis ahí despejando de cabeza, metro ochenta y cinco de altura, ni más ni menos, fijaros aquí, que buen defensor, que arrancada, que potencia tiene, jugador interesantísimo, sus últimas dos temporadas con el Elche, ha hecho que esté en los focos de atención de grandes equipos de Europa, y golazo, wow, fijaros como corre. Tremendo, ahí lo va, madre mía, como corre, parece que está persiguiendo al cabrón que le acaba de robar el móvil, que bárbaro, llega a centra, y para adentro, que potencia, que potencia física, que despliegue, que derroche de cualidades, otra vez. Tiene muy buena calidad técnica, para ser lateral izquierdo. Aquí está combinando, madre mía, menuda gasolina que tiene el tío. Qué resistencia, qué despliegue físico. Llega y centra, la pone ahí, muy buena, despejó el defensa. Wow. Tiene mucha calidad, es un jugador muy, muy interesante. Estas imágenes son con el Girona. Tenido un periplo por muchos equipos en la Liga Española, llegó muy joven, creo que con 20 años al Rayo Vallecano. Desde ahí, Valladolid, Rayo Vallecano nuevamente, Girona, Elche, Girona. Y una vez descendido el Girona, lleva dos temporadas en Elche. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Guau! ¡Guau, un jugador buenísimo! ¡Buenísimo! Una opción interesantísima, por favor. ¡Tremendo! ¡Cómo se va ahí del defensa! ¡Qué calidad tiene! ¡Guau! Y la intensidad, cómo corre, es una bestia, ¿eh? ¡Qué poderío físico la Virgen! Fijaros, fijaros, la cantidad de metros. ¡Joder! ¡Joder! Es todo un atleta. ¡Qué bien la deja atrás! ¡Fantástico! ¡Me está gustando mucho! ¡Me está gustando mucho! Es una opción que me parece francamente interesante para lo que está buscando el FC Barcelona. Un lateral para dar competencia a Jordi Alba. Y este tío la puede dar, sin ningún lugar a dudas. ¡Menudas condiciones! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Otra vez ahí cómo se va! ¡Tiene mucha calidad! ¡Burr! ¡Menudo baile le acaba de hacer ahí al defensa! ¡Tremendo! ¡Tremendo Johan Mojica! ¡Sí, señor! ¡Un auténtico jugadorazo! ¡El vídeo termina aquí! Bueno, pues absolutamente despampanante lo que acabo de ver. Muy, muy bueno. Sorprendía hoy el diario Sport con la noticia de que Johan Mojica sería una de las opciones que está evaluando el FC Barcelona para ese lateral izquierdo ante las dificultades que estamos teniendo para fichar a Marcos Alonso. Ya sabéis, el Chelsea la tiene muy, muy adentro debido a los últimos traspasos que le hemos virlado, ¿no? La junta de Laporta y Mateo Alemani, que los han castigado duramente, les hemos virlado Lewandowski, Rafinha, Dembélé, ayer mismo a Jules Kunde, les hemos pasado la mano por la cara y todo parece indicar que no van a poner nada fáciles ni la salida de Azpilicueta ni mucho menos la de Marcos Alonso. Un Marcos Alonso que al parecer era la opción número uno para ese lateral izquierdo, pero bueno, yo es que estoy viendo a este Mojica absolutamente sensacional. Sus últimas dos temporadas con el Elche han sido impresionantes, probablemente el jugador más importante de la plantilla en esta última campaña. Ha sido capaz de anotar dos tantos y repartir cinco asistencias y es un jugador muy, muy regular en su rendimiento. La segunda opción que parece que había sonado también es el lateral izquierdo del Celta, Javi Galán, un muy buen jugador que tiene gran uno contra uno, se incorpora mucho en ataque, pero que el Celta estaría pidiendo 18 millones de euros, una cantidad que evidentemente el FC Barcelona no debería pagar ni harto de vino, joder, ni harto de vino. Bueno, Johan Mojica, según la información del diario Sport, tiene, ojo, tan solo una cláusula de rescisión de 5 millones y medio de euros. Me parece un auténtico chollo, un auténtico regalo. 1,85m de estatura, buenísimo en ataque, muy bueno en defensa, un despliegue físico que le permite correr de adelante atrás sin fatigarse. Pues todo lo que pretendemos de un lateral que dé competencia a Jordi Alba. Yo creo que este jugador podría ser tranquilamente la opción número uno, ya que Marcos Alonso también destaca muchísimo, sobre todo en ataque, pero defensivamente ni Marcos Alonso ni Javi Galán son tan buenos como este jugador colombiano. Un jugador que, bueno, como ya os dije, ahora mismo es titular absolutamente indiscutible en la selección colombiana, se ha hecho con su puesto, está en el mejor momento de su carrera, acaba de cumplir 29 años y se trata de una opción de mercado que yo creo que no deberíamos dejar escapar. Un jugador experimentado y que conoce a la perfección la Liga Española, porque lleva aquí la friolera de 8 años, llegó al Rayo Vallecano y desde entonces, pues, llegó en 2014, hace 8 años, con 21. Desde entonces ha tenido un periplo por diferentes clubes, Valladolid, Rayo Vallecano, Girona y finalmente el Elche. Tuvo ahí entre medias una cesión al Atalanta que intentó ahí, pues, dar un plus a su carrera sin éxito y volvió hace 3, hace 4 temporadas a un nivel mucho mayor del que tenía cuando se fue a Italia. Ahora mismo, un jugador interesantísimo. Si tenemos en cuenta también que en el Elche apenas percibe no llega a los 800.000 euros por temporada, un salario que no sería el problema, lógicamente el FC Barcelona podría doblarle o incluso triplicarle la ficha para convencerlo y hacer realidad, pues, las aspiraciones de este jugador que está ahora mismo en el apogeo de su carrera, en su techo y que tendría ahora la oportunidad de su vida, ¿no?, de jugar en el FC Barcelona. Además, se trata de un futbolista muy, muy conocido en Colombia que tiene un poder de atracción de mercado, que no tienen ni Marcos Alonso ni Javi Galán y, bueno, todos sabéis, ¿no?, lo importante que es el tener todos esos fans a lo largo del mundo. Siempre hemos dominado en la última década el mercado sudamericano al haber tenido en nuestras filas a Messi, Neymar, Luis Suárez y Arturo Vidal y compañía. Y, bueno, pues, no estaría de más, no estaría de más este Johan Mojica. Solo le veo cosas buenas. Si bien es cierto que, a lo mejor, fuera del terreno de juego, se sabe también que es un jugador un poco díscolo, jugador al que le gusta, pues, gastar la pasta en coches y en joyas, ¿no? Y, bueno, esperemos que haya madurado sus últimas temporadas en el Elche. Así lo confirman, donde ha sido, sobre todo, un jugador muy, muy regular, que se cuida muchísimo físicamente. Es espectacular, un despliegue físico absolutamente demencial para un jugador de metro ochenta y cinco que ayuda también en el juego aéreo y solo veo virtudes a este futbolista. Veremos si la Secretaría Técnica ha realizado un buen informe sobre este jugador. Podría ser una de las sorpresas de este final de mercado de verano. Y yo solo veo desde aquí, pues, pros, muy pocos contras, por no decir ninguno. Yo creo que podría ser tranquilamente la opción número uno para ese lateral izquierdo. Hasta aquí el vídeo, chicos. Dejadme en la caja de comentarios si os ha gustado Johan Mojica, si conocéis mucho al jugador, sobre todo ahí en Colombia, si es un jugador muy importante en la selección o no, y cómo veis su proyección y su posible rendimiento en un hipotético traspaso al Fútbol Club Barcelona. Nada más que añadir, sabéis que os contestaré a todos y cada uno de vosotros en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo y queréis que siga haciendo más como este, ya sabéis, dadle a like, suscribiros y compartid. Un fuerte abrazo del Rasoda Blaugrana. ¡Vamos! ¡Vamos!